Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar qué trae la semana que va del 14 de agosto al 20 de agosto y es la semana anterior al eclipse. Así que bueno, ya sabemos que agosto está súper movido, pero bueno, empezamos la semana con una luna entauro, con una luna entauro que nos sentimos más tranquilos, que bajamos un poco el ritmo, pero los aspectos que vamos a tener este día van a ser un poco tensos. La semana viene movida, ¿sí? Entonces presten atención qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer. Recordatorio, Mercurio ya está retrogrado, así que idealmente no firmen documentos importantes, no hablen cosas importantes, básicamente ¿por qué? Porque tendemos a tener una falta de información o algo nos vamos a enterar después y las cosas generalmente vuelven para atrás y tenemos que hacer ajustes y hacer algunos cambios. Entonces lo mejor que podemos hacer en este periodo es revisar, reorganizar, todo lo que tenga que ver en poner en orden, si queremos hacer un lanzamiento o alguna presentación, bueno, empezar a ver cuál es la mejor manera que lo podemos hacer, revisar si están todas las cosas bien, hacer backup de las computadoras y no comprar nada que sea electrónico, ni autos, ni nada de este tipo de cosas que tengan que ver con las comunicaciones, ¿no? Si tenés que firmar algo que sea súper importante, bueno, la vida continúa. Mi única recomendación es que revises todo bien, que estés segura que tengas toda la información, porque hay una tendencia en que uno puede volver a estar revisando y cambiando algunas cosas. Entonces eso es lo que vos tenés que tener cuidado, ¿no? Volviendo al lunes, ¿sí? Vamos a empezar la mañana con un poco de, como de arranque, ¿no? O sea, tenemos como una sensación con luna, como una tensión con Marte, que por más que estemos con Tauro, con un Marte, Leo, como que podemos engancharnos en conflictos, en peleas, entonces a no engancharse en cosas que no tienen sentido, y después, sí, vamos a tener a la tarde una tensión entre la luna y el sol. Y esto es importante porque empezamos la cuadratura menguante y estamos disolviendo ya el ciclo lunar de la primera luna nueva en Leo que tuvimos el 23 de julio con el eclipse de luna llena de acuario que se dio la semana pasada. Entonces esta semana tenemos que finalizar cosas que ya no van más con nosotros y prepararnos para una luna nueva que es la segunda en Leo que va a ser el eclipse, el famoso eclipse y tan importante eclipse que se va a dar en Leo el 21 de agosto. El martes seguimos con la luna en Tauro pero hasta las 11 de la mañana. Entonces con esta luna en Tauro nosotros vamos a sentirnos bien pero en el cielo van a estar ocurriendo otras cosas, va a estar Venus en tensión con Plutón. Esto trae como juegos de poder en las relaciones, como que nos tendemos a enganchar como en conflictos o sentimos que se nos oponen cuando queremos relacionarnos de alguna manera. Entonces no es un buen día, vamos a estar incómodos, vamos a estar con sensaciones como de peleas o de conflictos, ese tipo de cosas. A la noche ya cuando la luna está en Géminis, que la luna en Géminis va a entrar a las 11 de la mañana, todo ese día puede ser que queramos estar dialogando, hablando con alguien sobre cosas que nos estuvieran pasando. Porque una luna en Géminis lo que hace es abrir la puerta hacia el diálogo, hacia la comunicación, a que podamos o querer comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan. El día miércoles la luna sigue en Géminis y va a haber una tensión entre Marte y Plutón, con lo cual acá este día también vamos a estar sintiendo como algunas luchas de poder o que queremos hacer algo y podemos meternos como en conflictos, así que tengan cuidado en no engancharse en cosas que no nos hagan bien. Básicamente lo importante acá es que siempre traten de colaborar con el otro y no ponérselos en frente o como en oposición. Esta luna en Géminis también va a ser una tensión con Neptuno, entonces puede ser que no veamos como las cosas claras, como que tengamos como un poco de confusión, y después a la tarde vamos a tener como una sensación de alegría, de optimismo, pero muy rápidamente después contacta la luna con Saturno y nos hace ver como la realidad. No, 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 esto no era tan así. A ver, pongamos los pies más firmes en el piso y veamos qué es lo que realmente está pasando. El jueves empieza el día con un Venus en tensión con Júpiter. Bueno, son dos benéficos, entonces no hay tanto mal entre dos contactos, aunque sean tensos entre dos benéficos, pero sí tendemos una sensación de exageración y básicamente Venus rige, por un lado, lo que tenga que ver con el dinero, y por otro lado con las relaciones. Entonces en las relaciones vamos a estar como con un optimismo exagerado o vamos a estar entregándonos demasiado al otro o vamos a estar viniendo a hacer un montón de cosas por el otro de manera exagerada. Y en cuanto al dinero, son esos momentos en donde tenemos ganas de irnos al shopping, nos angustiamos y compramos de todo. O agarramos y nos agarra ansiedad y empezamos a comer y comer y comer de más. Entonces, ojo, este día para los excesos, tengan cuidado con eso, porque puede ser que nos terminemos arrepintiendo de o comer de más, o gastar de más, o estar exageradamente haciendo algo por el otro de una manera como más sobredimensionada, ¿no? Así que tengan cuidado. Después a la tarde, al mediodía, a la 1 y 13 del mediodía, la luna entra a cáncer, ¿no? Y la luna va a estar en cáncer también este viernes y va a estar el sábado también en cáncer, que después va a estar entrando a Leo el día sábado. Cuando la luna está en cáncer, nosotros tendemos a estar muchísimo más emocionales, tendemos a estar muy sensibles, queremos meternos un poco más para adentro, queremos relacionarnos con la gente que tiene que ver más con nuestro grupo íntimo, ¿no? Y lo que nos pide el día viernes, tenemos un lindo aspecto, la luna por la mañana hace buenos contactos, pero vamos a tener una tensión entre Venus y Saturno. Pero básicamente es como una tensión de sentirnos que tenemos que ajustar algunas cosas, ¿no? Y esto tiene que ver con que de golpe podemos sentir que el otro es frío, o si queremos avanzar en ciertas responsabilidades en nuestros vínculos, pero esto se siente como con una tensión donde nosotros tenemos que hacer como algún tipo de ajuste interno, ¿no? Y luego sí vamos a tener una tensión de la luna con Júpiter y de la luna una tensión con Saturno, con lo cual vamos a estar como un poco incómodos el día viernes, hasta que la noche la luna va a estar junto a Venus y vamos a estar queriendo estar con la persona que, o con la gente que nosotros nos sentimos más seguros y queremos compartir, ¿no? Ya el sábado la luna va a ser una tensión con Uranio, vamos a tener como una urgencia de levantarnos y por ahí hasta podamos no dormir tanto, porque tengamos un poco de insomnio y que queramos hacer algo, hacer algo, porque nos sentimos como inquietos, ¿no? Y a la tarde, a las 2, básicamente a las 3 de la tarde, la luna entra al Leo y ya acá nos empieza a preparar con la energía para el eclipse. Con la luna en Leo el sábado podemos estar como dramáticos, como que queremos tomar protagonismo, como que queremos brillar, como que Leo está a full y tenemos muchísimo fuego en el cielo, porque muchísimos planetas están en el signo de Leo, en Sagitario y en Aries, también participando con otras posiciones planetarias, con lo cual tendemos a ser muy dramáticos, muy apasionados y vamos a tener que tratar de controlar un poco esas energías, ¿no? El domingo hay una tensión entre el sol y Quirón, entonces es tratar de dar lo mejor de nosotros, ¿sí? Y poder revisar esas heridas que pueden estar afectando nuestra vitalidad o nuestra entrega de identidad y poder brindarnos desde el corazón hacia los demás, ¿no? Y hay un aspecto muy lindo entre Marte y Júpiter, pero de vuelta, esto tiende a ser muy exagerado, podemos estar queriendo hacer las cosas de manera desmedida, nos sentimos incansables, imparables, lo mejor hagan deporte, es domingo, así que pueden salir a hacer algo que tenga que ver con descargar un poco de energía, ¿no? Y ya vamos a estar sintiendo un poco ya la energía del eclipse, ¿no? Y después termina el día con el sol en un muy lindo aspecto con Urano, pero de vuelta, es momento para hacer las cosas diferente, queremos hacer algo diferente y sentimos esta sensación de avanzar y romper las viejas maneras que teníamos de hacer las cosas para lograr otros resultados. Así que, bueno, de eso se trata esta semana, es una semana algo tensa, con movimientos de cosas, es importante que empiecen a saber qué cosas disolver del nuevo ciclo, del viejo ciclo, ¿sí? que ya está terminando, para comenzar uno nuevo que viene súper potente y, bueno, les voy a dejar en un rato el video del eclipse del 21 de agosto, que es súper importante. Y, bueno, si tienen algún comentario también de lo que fue y qué sintieron en el eclipse de la luna llena en acuario del lunes 7 de agosto, estaría bueno que me lo puedan dejar y me lo puedan comentar. Bueno, esto es todo, si quieren una consulta personal, recuerden que pueden hacerlo a losastrosdicen.com también pueden encargarme una agenda astrológica que estoy lanzando del 2018 donde tenemos toda la información que ustedes necesitan día por día, predicciones del 2018, dónde van a estar los planetas, cuándo van a ser los eclipses, cuáles son las lunas nuevas, qué pasa, qué intencionar, cómo hacer las intenciones y muchísima, muchísima más información que está buenísima y está en una súper oferta y por ahora es sólo para Argentina. Bueno, ya saben, pueden seguirme en Facebook Los Astros Dicen, Instagram Los Astros Dicen y en YouTube pueden suscribirse. Gracias y nos vemos. Chao.